A casi dos años de su beatificación, la veneración por Mamantula sigue creciendo. Cientos de fieles formaron parte hoy de la multitudinaria celebración religiosa que fue presidida por el obispo de la diócesis local, Monseñor Vicente Bocalic, y el rector del santuario ubicado en Villa Silípica, el sacerdote Mario Tenti. Como invitados especiales, también estuvieron en la ceremonia religiosa el arzobispo de Salta, Monseñor Mario Carnielo, y el obispo auxiliar de la diócesis de Santiago del Estero, Monseñor Enrique Martínez Sosola. La idea es que sea conocida como la hemos conocido nosotros, la hemos descubierto, ¿no? Sabemos que Mamantula tiene mucho que decirnos a los santiagueños, ¿no? Tiene mensaje muy claro, ¿no? A veces en tiempos de desesperanza, de tristezas, de desencuentros, ella es una mujer que nos indica el camino, ¿no? Por eso nos da mucha alegría esta convocatoria, ¿no? La fiesta por María Antonia Paz y Figueroa se inició con el tradicional desfile de jinetes y la procesión que llegó hasta la capilla de Mamantula, donde se celebró la misa central. Vale destacar también la presencia de la diputada nacional, doctora Claudia de Zamora, y el jefe de gabinete de ministros, Elías Suárez, quienes representaron al Estado. Antes que nada quiero expresar que soy feliz de poder participar de esta verdadera fiesta popular, fiesta de todos los santiagueños, no solo de Villa Silípica, ¿no? Algo tan especial en donde la estamos honrando a nuestra querida Mamantula, esta mujer tan fuerte, valiente, la cual me imagino de difícil que habrá sido en aquella época, siendo además mujer, que se dedicó a predicar el Evangelio y salió desde aquí, desde Villa Silípica, caminando descalza por Catamarca, por La Rioja, por Jujuy, por Salta, y llegó a Buenos Aires. Y no le fue fácil porque fue muchas veces humillada por el solo hecho de amar a Dios y de predicar su palabra. Acompañando a la ex gobernadora, a la actual diputada nacional, en esta gran fiesta de la Mamantula, y por supuesto cumpliendo el nombre del gobierno, de nuestro gobernador, el doctor Gerardo Zamora, con un compromiso que es acompañar todas las iniciativas que sobre todo nuestro pueblo acompaña tan fervientemente como en este caso. Y por supuesto aprendiendo, aprendiendo de esa vocación que tenía nuestra mamantula, pero además que está tan vigente en todo el pueblo de la provincia. Luego de la celebración religiosa, tuvo lugar la fiesta popular, que participaron con mucho entusiasmo el pueblo silipiqueño, y devotos que se llegaron desde distintos puntos a pedir una gracia, agradecer su intercesión, o simplemente honrar a la patrona. ¡Gracias!